Bueno, vamos ahora a hacer unas consideraciones sobre la situación económica, como habitualmente lo hacemos todas las semanas, pero voy a tomar alguna referencia de dos cuestiones que nos dijeron nuestros invitados de hoy. Escuchamos al doctor Bárbara decir que en la posibilidad de un eventual triunfo de la expresión del kirchnerismo, él percibía que había como miradas distintas, contradictorias y que podría haber tensiones internas entre una mirada, la podemos poner en la persona de Alberto Fernández, y la mirada de quien efectivamente tiene el mayor caudal y el mayor poder político, que es Cristina Fernández. ¿Y por qué quiero tomar esto? Porque si hay un rasgo que caracteriza a este momento económico es que hay un bastante ruido de la estructura política. Y aquí tomo algo que decía Slaré, que él dice, podría ocurrir una nueva crisis, una nueva corrida, si alguna noticia le hiciera temer a los mercados el resultado futuro. Y bueno, ese es el continente de las discusiones sobre economía. Hemos dicho en el programa que el gobierno claramente, si hay un punto que le cuesta mucho trabajo explicar lo que le pasó, es el problema económico. Una mirada relativamente ingenua, una visión quizás demasiado primitiva de cómo resolver el problema de la inflación, una subestimación de ese problema, lo ha llevado a sucesivas caídas, y esto le ha generado, sin lugar a dudas además, una preocupación de lo que va a ocurrir en las elecciones. ¿Por qué? Porque dijimos, el principal fracaso del gobierno fue el problema que el gobierno creía que era el más fácil de resolver, que fue el problema inflacionario. La semana pasada hemos conocido el dato de la inflación de mayo. Yo le voy a pedir al director que ponga una placa donde hemos graficado, en esa placa hemos graficado la evolución del índice de precios al consumidor nacional desde, digamos, en los últimos meses. Y ahí la última barra es la de 3,1. El entusiasmo del gobierno es que ha pasado de 4,7 a 3,4 y de 3,4 a 3,1 y todo hace pensar que en el próximo mes, cuando conozcamos la inflación de junio, vamos a estar con un número que esté por debajo de 3. Eso es lo que inspira alguna confianza de funcionarios que dicen que la inflación ya está cediendo y que además advierten inclusive alguna recuperación en algún sector de actividad económica. Pero si uno mira la placa siguiente, que es el mismo índice, es el índice de la variación del índice de precios al consumidor nacional, pero como ha venido evolucionando en los últimos 12 meses, vemos que claramente sigue creciendo, tenemos una inflación acumulada realmente muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que es de esperar que la tasa de inflación se morigere, pero los niveles de tasa de inflación que tiene la Argentina obviamente hacen pensar que durante 2019 es casi imposible que tengamos una tasa de inflación que esté por debajo del 38, del 39%. Y ese, sin lugar a dudas, es una noticia muy mala para el gobierno. En los últimos días tuvimos algunas noticias que lo alentaron al gobierno, no solo que la tasa de inflación era 3,1, sino que apareció cierta tranquilidad a cambiar y esta que destacaba Alfred Slarek. Además apareció una reducción del índice que mide el riesgo país y parecía que hay cierto entusiasmo. Bueno, esta semana para el gobierno me parece a mí que tiene algunas noticias buenas, pero que va a tener algunas que claramente no son buenas. Dentro de las noticias buenas y ligadas al sector que ha funcionado mejor, que es el sector agrícola, digamos que al comienzo de semana, el lunes, en Chicago se registró un nuevo aumento, aproximadamente 1,8, 1,9% del precio de la soja. Que no solo aumentó la soja, aumentó un poco el precio del aceite de soja, aumentó el precio del maíz, aumentó el precio del trigo. Estas son buenas noticias para el gobierno, habido cuenta que Argentina además ha tenido una cosecha récord. A eso le podemos sumar que en estos momentos, hoy martes, mañana miércoles, está sesionando las autoridades de la Reserva Federal, algo así como el Banco Central de Estados Unidos, y se está discutiendo y seguramente no se va a aumentar la tasa de interés. Es más, la discusión es si se baja o no la tasa de interés. Una reducción de la tasa de interés, que puede no ocurrir ahora, pero que puede ocurrir ante fin de año, en realidad mejora el atractivo. Si cae la tasa de interés, se debilita el dólar y aparecen como más atractivos los mercados de capital emergente. Esto también favorece a la Argentina. Pero en el muy corto plazo, es decir, hoy, mañana, el gobierno va a tener de nuevo noticias, números, que no lo ayudan para nada. Vamos a tener hoy, estamos grabando nuestro programa a las 15 horas, vamos a salir a las 22 horas, y cuando salga ya vamos a tener el dato que hoy va a salir el índice, la valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Es decir, cuánto es la canasta básica alimentaria y la básica total en el mes de mayo. Ya sabemos que eso ha aumentado y a partir de allí vamos a conocer qué pasó con los niveles de pobreza, qué pasó con los niveles de indigencia, y las noticias seguramente no van a ser buenas. Quizás haya alguna noticia un poco mejor cuando se dé, también hoy, el índice de costo de la construcción, que probablemente muestre una desaceleración, o cuando se dé los precios mayoristas. Pero seguramente esta semana y el día 19 va a ser singularmente importante, se van a conocer los datos del mercado de trabajo. Probablemente recuerden que la tasa de desempleo estaba en orden de 9,1, pero todo hace pensar que Argentina está caminando hacia una tasa de desempleo de dos dígitos, consecuencia natural de una caída en el nivel de actividad. Vamos a repetir algo que dijimos el martes pasado. Probablemente junio sea el último mes en el cual se aparezcan sistemáticamente indicadores tan negativos y probablemente cuando en el mes próximo conozcamos los datos de junio, recién allí tengamos la posibilidad de decir que hay alguna señal de recuperación, que va a ser muy lenta, muy heterogénea, pero que desde el punto de vista del gobierno va a ser como una señal de que está dando resultado la estrategia de estabilizar la economía controlando la cantidad de dinero. Por ahora eso no ha ocurrido. Tenemos cierta mirada esperanzadora, digamos, sobre lo que viene en los próximos meses, pero además todo eso depende y depende crucialmente de lo que suceda a nivel político. Y a nivel político todavía seguramente vamos a tener muchas novedades. Nos decía hace dos programas, Daniel Gattaz, cuando decía que nos sorprendemos todos los días con las noticias, recuerdo que Daniel dijo y creo que todavía faltan más noticias por conocer. Y esas noticias vinieron, vinieron de la mano de Massa volviendo al redil del kirchnerismo o de Urtubey aceptando servicio de la baña. Vamos a ver cómo sigue la novela de los candidatos. Pero lo que está claro es que en materia económica todavía el gobierno debe hacer mucho más buena letra si es que aspira que en el proceso electoral no aparezca al menos una franja condenándolo por el fracaso en materia económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!